Está con nosotros el ex-prefecto de la FAI, presidente de Podemos, Paul Carrasco, pero Javier Altamirano, el alcalde electo de la ciudad de Ambato, solidariamente... Solidariamente, lista 63. Lista 63. Bienvenido. ¿Abogado de profesión? Abogado de profesión, sí. Ya 22 años en el libre ejercicio, 48 años de edad. Bien. Felizmente casado, justo la semana pasada, el miércoles, Dios me bendijo con un tercer hijo, un tercer hermano, sí, así que estoy muy contento. Viene con el pan bajo el brazo, podría decir, va a haber trabajo cuatro años. Sí, va a haber trabajo cuatro años. Javier, bienvenido nuevamente. Bueno, primero, usted fue concejal. Yo fui concejal de Ambato en el periodo del 2004 al 2008, justamente cuando Fernando Cadejas fue alcalde en su segundo periodo. Así es. ¿Qué le motivó a ser, no solo candidato, sino a buscar? ¿Cuáles son las motivaciones que llegan a no estar en un partido nacional, a no buscar eso, sino a decir, a ver, quiero, vamos a plantearnos un equipo de gente y llegamos? Gracias, Francisco, por la entrevista y por permitirme dirigir a todos los radioescuchas, a quienes nos ven, además, por Facebook Live. Un saludo, Paul, un gusto conocerte. Exactamente. Bueno, yo pienso que son varias motivaciones. Cuando tuve la oportunidad de ser concejal en este periodo 2004-2008, me pude dar cuenta que es la política, esa actividad, que le permite a uno conocer la realidad desde sus entrañas, la realidad de los pueblos, de nuestra sociedad. Y se puede servir de mejor manera, porque si bien es cierto que hay otros espacios en los cuales uno puede aportar al desarrollo de la ciudad o del país donde uno vive, pero es justamente la política en la que uno le permite verificar, diagnosticar cuál es la situación, poder identificar cuáles son las necesidades, priorizarlas, y en ese sentido poder realizar un plan de trabajo y ejecutarlo. De tal suerte que sí, hoy tenemos esa necesidad de ese anhelo de poder trabajar por ambas, desde esa perspectiva poder aportar al desarrollo del país y hacer de este país lo que yo pienso que debe ser. El Ecuador tiene que ser el gran país de Sudamérica. Javier, esta posibilidad de presentar a lo mejor un tema local, ¿cómo empatarlo con lo nacional? Porque estas elecciones, ya le vamos a preguntar al ex-prefecto, estas elecciones como que dejan dispersos, pero al mismo tiempo una cantidad de alianzas y unas a veces impensables, desde el punto de vista, digamos, de las formas de hacer política antes, ¿cómo insertar esto que puede ser una necesidad local con esta visión nacional? En primer lugar, nosotros habíamos formado un grupo de amateños y tungurahuenses hace aproximadamente tres años atrás, un nuevo movimiento político que se llama Solidariamente Lista 63, que se lo aprobó recién en el mes de septiembre del año pasado. Claro, lo habíamos construido esta propuesta ciudadana pensando en participar en este proceso electoral y los subsiguientes. Habíamos tomado la decisión también de hacer un acuerdo con la izquierda democrática, pero a través de Solidariamente es como llegamos en este caso a la alcaldía de Ambato. Y esto es el resultado del Código de la Democracia que permitió que haya un número de partidos y movimientos políticos criticados por unos o otros realmente muy contentos, pero yo pienso que esto nos ha permitido para madurar como sociedad, no solamente lo que pasó en los últimos 10 años, sino en lo que hemos vivido durante estos últimos 25 o 30 años atrás. En mayo vamos a cumplir 40 años de retorno, ¿no? Ah, exactamente, así es de mayo, sí, acuérdate. Casi, tengo 48, estamos más bien ya a las puertas del quinto piso, ¿no? Pero yo pienso que esto nos ha permitido madurar como sociedad y tomar los correctivos del caso a las autoridades que les corresponda hacer las reformas pertinentes, y en el caso de las autoridades locales, ya sean municipales, provinciales, juntas, parroquiales, consejalías también, me parece que nos permite enfrentar como esto, como un gran reto, ¿no? Dignificar la política, recuperar la fe y la confianza de muchos, no solamente amateños, sino ecuatorianos, que sí han perdido la fe en la política por ciertos politiqueros, que en época de campaña lo que hacen es decir lo que no van a poder cumplir, pero saben que le puede gustar al electorado, le pueden gustar a la gente. Un canto de sirena de... Exactamente, en ese sentido lo que hay es que unar esfuerzos, ¿no? Trabajar todas las autoridades electas, así, como por supuesto con las autoridades nacionales, las gubernamentales, ¿no? Yo creo que, aunque puede sonar canzón y tridado, pero es necesario e indispensable que nos despojemos de cualquier alineamiento politiquero. Este país... Una especie de gran acuerdo nacional. Lo tenemos que hacer, y yo pienso que ese es el reto de las actuales autoridades electas. Las obras de la varilla fría y el cemento gris son necesarias, sí, hay que hacerlas, pero más allá de que eso esté el ser humano, y en ese sentido debemos de unar esfuerzos para aportar todos al engrandecimiento de este país, recuperar la imagen y la institucionalidad del Estado ecuatoriano como institución. Paul Carrasco, bienvenido, buenos días. Bueno, Podemos ya puede hacer una evaluación nacional, y fíjese usted, aquí tiene un ciudadano que construye su movimiento, que llegan, tienen una propuesta sin denostar a la política, sino diciendo, la política es necesaria, vamos a entrarla. Usted está construyendo y ya puede evaluar Podemos, ¿no es cierto? ¿Cómo le fue? Bienvenido, buenos días. Buenos días y un saludo a la ciudadanía de todo el país. Sí, a Javier, felicitaciones. Gracias, sí. Me alegro muchísimo, te deseo toda la suerte. Creo que los ciudadanos en general en el país, buscan realmente un cambio, ¿no? Están buscando la posibilidad de encontrar una propuesta alternativa. En Cuenca pasó lo mismo, ¿no? Ya. Bueno, en Cuenca, de todas maneras, nosotros le deseamos mucha suerte, por ejemplo, a Pedro Palacios, que fue un candidato nuevo. Irrumpe, ¿no? Irrumpe, ¿no? Irrumpe ahí. Y creo que está bien, y hay que agradecerle a la ciudad y desearle suerte a la ciudad. Obviamente, de todas maneras, bueno, el caso de Javier es uno de los casos más raros a nivel nacional, porque creo que llega al 40 y algo. 45%. 45%, pero en general, las autoridades seccionales ganan con el 20, 27%. Pero yo creo que hay que felicitarles. Sí, Guayaquil y Ambato, exacto. Yo creo que hay que felicitarles. Y, bueno, Juntos Podemos se convierte, y una noticia del comercio incluso lo dice ayer, está entre las primeras fuerzas nacionales. Creo que la cuarta fuerza política nacional. Para nosotros realmente es un éxito, tenemos hasta el momento 21 alcaldes. 21 alcaldes. 21 alcaldes, y tenemos 80, cerca de 80 concejales a nivel nacional, 3 prefectos. Por lo tanto, para nosotros realmente ha sido un éxito. Juntos Podemos se vuelve, se vuelve... ¿Esta es la primera elección seccional que participa a nivel nacional? Es la primera vez que participamos. Nosotros tenemos un año sin fondos, un año sin fondos, sin plata, recién un año luego de varios años de tratar de ser reconocidos. El último año ya tenían platita. No, el último año no. Lo que pasa es que normalmente los partidos reciben fondos del Estado. En el caso nuestro, era nuestra primera participación, no lo hemos hecho. Fue un trabajo muy, muy bueno porque le dimos autonomía a las localidades. Pero también ha habido alianzas con varios partidos. Pero de hecho, de hecho, porque yo creo que, a ver, nosotros creemos en la democracia para la convivencia. Y la democracia para la convivencia, ¿sí? Se fundamenta en la cohabitación de los diversos. ¿Ya? Sí, y eso creo que es lo que Javier está planteando. Es decir, un gran pacto social a nivel nacional. Y me parece a mí que es fundamental. Y eso es Juntos Podemos. Juntos Podemos nace desde lo local. Viene desde el sur, además, ¿no? Sí, es la primera vez que un partido no se crea desde Quito o Guayaquil. Es un partido creado en Cuenca. Bueno, pero Cuenca, en la historia republicana, Cuenca ha tenido esos lanzamientos y éxitos también. Sí, sí, yo creo que, además, los ciudadanos cuencanos saben escoger el momento. ¿Sí? Saben. Estos últimos diez años tenían una gran presencia de cuencanos. Habrá que evaluar cuáles ayudaron realmente al desarrollo del país y cuáles no. Pero algunos han salido muy bien. Sí, yo creo que algunos han salido bien, otros no. Entonces, nosotros pensamos que desde lo local, justo cuando hablamos de la democracia para la convivencia, pensamos en la diversidad, la diversidad entre las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias de grupos étnicos, la diferencia en términos de orientación sexual, una serie de, sí, por lo tanto, qué es lo que se debate, exacto, las diferencias de pensamiento. Eso es el Ecuador y, por lo tanto, hay que llevarle a lo local. Por eso, Juntos Podemos plantea, listas 33, plantea precisamente la necesidad de construir un Estado ecuatoriano diferente. Porque el Estado ecuatoriano en este momento, y eso, Javier, ahora que va a ser alcalde, te vas a encontrar y te lo garantizo, nos trata de una manera homogénea la estructura del Estado ecuatoriano y no reconoce las diversidades territoriales. Y, por lo tanto, incluso desde el punto de vista hasta financiero y económico, el tratamiento es el mismo, cuando cada territorio debería ser reconocido de acuerdo a sus potencialidades y a sus capacidades productivas. Pero eso no se vuelve subjetivo. No tiene que tener la ley también esta posibilidad de, y aquí estamos con un abogado, la posibilidad de tener un equilibrio entre lo legal y también estas otras consideraciones. Pero si lo dejamos abierto, se vuelve subjetivo. Tenemos una Constitución como esta, que era un canto, ¿no? Claro, lo que pasa es que, sí, era un canto realmente, ¿no? Pero lo que pasa es que la ley debería permitir precisamente, ese es el cambio que nosotros planteamos y por eso creo que es el éxito también de Juntos Podemos, en este momento son 450 mil personas que votaron por nosotros a nivel nacional. En ese marco, yo lo que creo es que es necesario precisamente una reestructuración del Estado que en un nuevo marco jurídico pueda permitir que los territorios se desarrollen por sí mismos y al final sea al revés. No cuánto el Estado ecuatoriano les da a los territorios, sino cuánto los territorios pueden compartir con el Estado nacional. Y entonces salimos de un presidente clientelar y de un Estado, de un ejecutivo clientelar que reparte dinero, sí, dependiendo de su... A uno que recibe y le pone metas a cada territorio de acuerdo a la producción. Y ahí le diríamos al doctor Javier Altamirano, Javier, esta es una visión. Hay algunos que dicen, bueno, municipios que si ponemos la fórmula que nos dice Paul Carrasco no podrían existir. Y claro, y ahí uno dice, sí, pero bueno, hay fondos nacionales que deben entrar al reparto y la producción. Hay municipios que no viven sino del Estado central y del presupuesto general del Estado. ¿Cómo visualiza usted esta relación? Porque le va a tocar lo que ya le vaticina el ex-prefecto, le va a tocar. Bueno, y esta platita que me falta, no me falta, ¿cómo ve eso? Gracias. Esta realidad que se le está planteando a nivel nacional en alguna medida también pasa en las ciudades y en las provincias. En Gambato existen 18 parroquias rurales y cada una son diferentes, ¿no? Tienen sus propias particularidades y sus propias necesidades. Hay una parroquia, una parroquia, por ejemplo, rural, como Pinjo, que tiene una parte de ella muy, muy urbana. Es más, más citadina que rural. Y hay otras parroquias como Juan Meninovela, Pilaüen, que realmente tienen una connotación. Una ruralidad real. Sí, sí, en toda su expresión, ¿no? Su forma de vida, su producción netamente agrícola. Cosmovisión ahí. Casi no hay comercio, a diferencia de las otras. Sí es, por lo tanto, importante tener la habilidad desde las autoridades centrales, y cuando me refiero a centrales, no solamente al gobierno central, sino en este caso a los municipios que hicieran los gobiernos centrales para estas parroquias rurales, para estas ruralidades, para poder entender que hay que tomar decisiones desde la potencialidad que cada una de las parroquias tiene. Hay un tema, y yo pienso que con esto vamos a ser mucho más claro. Hay un problema en Bato, y me parece que esta es una tónica a nivel nacional. La división de terrenos. Por la normativa y por las ordenanzas, terrenos, áreas de 90, 150, 200 metros, 300, un poco más, no se les permite dividir, y la gente no tiene las escrituras públicas. No obstante, sí pagan el impuesto perennial, pero no se les permite. Claro, ¿cuál es la situación social? ¿Cómo respondemos al uso del sueldo? Exactamente. ¿Y con qué medidas? Es un tema de que no se les da solución, se les prohíbe la división. Y se les vuelve ilegales. Exacto, y se les vuelve ilegales. Desde la propia visión de las autoridades. Y no pueden tener financiamiento. Y uno de los problemas es porque se generan ordenanzas que regulan de manera total a las 18 parroquias rurales sin entender que sí se requiere identificar las propias particularidades. Entonces, si bien es cierto que hay parroquias y en el caso del país habrá ciudades o habrá provincias que son autosustentables y que pueden generar una sostenibilidad independientemente, más allá de los recursos que provienen desde el Estado ecuatoriano, pero hay otras que sí, evidentemente, será muy difícil que puedan sostenerse. Yo sí pienso que hay que respetar las particularidades, pero también hay que buscar un mecanismo legal para, en estos casos particulares, el Estado tiene que intervenir. A propósito de las parroquias, Javier, hay gente que ya comienza a cuestionar, ¿sirve esta organización? Sobre todo antes las parroquias eran, la junta parroquial era un honor, no eran funcionarios públicos, no tenían ingresos. Eso es un costo. ¿Genera dificultades para la administración? ¿Visualiza usted eso? Yo pienso que lo que genera es, quizás, que llegan a las personas a ser autoridades sin capacidad o que llegan con otras intenciones que no sean las de poder servir. Yo siempre manifestaba... La falta de trabajo, dicen algunos. Es preferible tener un documento, aunque sea mal elaborado, aunque sea susceptible de corregir, de mejorarlo, a no tener nada. Esta estructura orgánica, esta estructura de división territorial que posiblemente amerite un tiempo futuro, una reorganización, hay que redefinirlo, probablemente sí. Pero hoy por hoy tenemos con esto, y lo que sí es importante entender que la gente tiene que entrar a servir, ¿no? Recordemos cómo hace unos 30 años atrás muchas autoridades no tenían remuneración, los propios alcaldes. Los concejales. Los concejales. Era una... Un servicio cívico, ¿no? Era un verdadero servicio, pero claro, ese era otro contexto histórico, otro contexto social. Nuestras ciudades eran mucho más pequeñas, ¿sí? De tal suerte que la forma de vida podría permitir incluso tener ese tipo de autoridades que realmente tenían el honor. Hoy no digo que no sea un honor, por supuesto, tiene que ser así, pero yo sí pienso que los contextos que hoy vivimos hay que mejorarlos, hay que potenciarlos. ¿Con cuántos concejales llega? ¿Cómo va a estar su...? Son, Francisco, 13 concejales, 7 urbanos, 6 rurales, de los cuales solidariamente lista 63, están con Javier Altamirano, 4. 4. Y yo aspiro, en todo caso, que podamos conversar con todos. Yo les he hecho públicamente una invitación a tener una gran mayoría de 13 concejales, de todo corazón, espero y aspiro que sea así. Así, hay que respetar las diferentes formas de pensar, la ideología, pero el rato que se... Pero es tener unos acuerdos mínimos. Acuerdos mínimos, todo conversar sobre la mesa, nada por debajo de la mesa. Las cosas, uno tiene que actuar con honestidad, con transparencia, y las cosas fluyen. El problema es que, claro, cuando hay intenciones ocultas y la gente empieza a... Pueden querer boicotear. Boicotear, ajerere, manejar cuotas de poder, yo apoyo esta propuesta siempre y cuando a cambio venga lo... No, no, ese tipo de cosas no va a pasar. Pero... Yo por eso decía, las autoridades electas tenemos un gran reto, ¿no? Yo hablo de que Ambato ya no requiere un cambio, no es tiempo de cambio, es tiempo de una transformación. Y me permito decir que el Ecuador también. Lo que más ha tenido el Ecuador en los últimos años es una serie de cambios. Ya. Unos insuficientes, otros innecesarios. Necesitamos plantear... Una transformación. Una transformación para todo el Ecuador. Paul, bueno, esa transformación pasa por crear organizaciones políticas realmente representativas. Usted decía, vamos a tener más o menos unos 450 mil votos, ¿no? Con todos los representantes que han tenido. ¿Se requiere el 5% para mantener como un partido nacional? Bueno, la ley dice tres posibilidades. El 5%... O las autoridades. O las autoridades, ¿no es cierto? Ya sea el 10% de alcaldes o el 10% de concejales. Nosotros cumplimos con los tres requisitos. Ya. Sí. Pero más allá de eso, el punto es cómo lograr partidos distintos, ¿sí? Partidos y movimientos que recojan lo local y que recojan las realidades. Es decir, partidos que vean desde otra perspectiva definitivamente incluso su administración. A ver, nosotros pensamos que juntos podemos, ¿sí? Va a estructurar un modelo como debería ser administrado el Estado. Ya. Hay que desarrollar justo las potencialidades. El éxito nuestro es que yo no tomé ninguna decisión ni participé en ninguna provincia como presidente nacional. Dejamos que cada provincia tome sus decisiones. En algunas nos fue mal. Efectivamente se equivocaron los dirigentes. En otras nos fue bien. Pero respondimos a las realidades. Entonces, el país y el Estado ecuatoriano requiere un cambio en el modelo de gestión. ¿Sí? Gestión político-administrativa. ¿A qué me refiero? Seguimos exactamente con la misma forma de administrar desde hace 30, 40, 50 años. Yo, por ejemplo, planteo, ¿qué pasa si es que dejamos que las provincias, las provincias generen sus propios recursos, ¿sí? Y negociamos con las provincias y decimos, a ver, yo le planteé incluso, le dije alguna vez al ministro Richard Espinosa, no me hizo mucho caso, a Richard Martínez, perdón, al ministro de Finanzas, le dije, ve, ¿quieres recursos? Trabajemos así. Focaliza, armemos un plan de ordenamiento productivo del país. Determinemos cuáles son las potencialidades de esas provincias. diseña políticas públicas para esas provincias, ¿para qué? Para la exportación, para favorecer la exportación y la importación. Y así, entonces, tenemos que si vos quieres producir zapatos o pantalones de jean, te vas a pelileo. A pelileo. Y no puedes producir en otro lado. Y a pelileo o a ceballos. Y a pelileo le das la posibilidad de tener facilidades y aranceles bajos, diferenciados, para la importación de materia prima. Y así, por ejemplo, la joyería en Chordelé, ¿no es cierto? Y así, en ese marco, especializamos a los cantones, a las provincias, pero además... Pero no se desintegra a lo nacional. No, no se va a desintegrar por esto. Porque además entras a negociar y le dices, a ver, usted representa el 4% del PIB. Imagínense que el 86% del PIB está declarado en Quito y Guayaquil. Entonces, eso no tiene sentido. Quiere decir que las otras provincias... Hay grupos económicos... Que declaran en Quito y Guayaquil. El petróleo se declara en Quito y Guayaquil. Entonces, yo digo, revisemos, reorganicemos el tema impositivo. Veamos en dónde realmente que se declare, dónde se produce. Entonces, en ese marco se valora lo que requiere el territorio, se ordena la producción y entonces el territorio se queda con una parte y la diferencia pasa a lo nacional para ser distribuido solidariamente. Entonces, fíjense ustedes, Javier, fíjense lo que sería, lo interesante que sería el tema del petróleo. Ya no recibiríamos los gobiernos locales el porcentaje, el 10% del petróleo. El petróleo pasa a ser un bien nacional. Se queda una parte en el oriente y el oriente tendrá que producir ya no sólo del petróleo sino de otras cosas. De otras actividades, igual el tema de generación eléctrica, el tema minero. El gobierno nacional pasa a tener sus fondos propios y a redistribuir. Yo creo que ese es... ¿Usted va a trabajar en un planteamiento así desde Juntos Políticos? Nosotros vamos a trabajar en un planteamiento así y además recogiendo nuevas alternativas. Por ejemplo, en lo territorial, el tema no sólo productivo, hay nuevas tendencias. Por ejemplo, el tema de la protección de los animales. El Estado ecuatoriano no lo está haciendo. Pero legislación hay, ¿no? Hay legislación absolutamente en los municipios, pero si usted se pone a ver el tema de la protección de los animales en las diferentes ciudades. No hay. ¿Qué pasa con el plástico de un solo uso? Esa es la propia basura. Exacto, la propia basura. Yo creo que son temáticas que tienen que empezar a rescatarse desde lo nacional y obviamente trabajar con lo territorial para que eso también funcione, digamos, como política pública nacional. Por eso le digo que no es que se separa. Si armamos una estructura de modelo de gestión del Estado diferente, podemos encontrar lazos más fuertes porque todos se van a sentir tomados en cuenta. Sólo con esto para decirle. ¿Usted cree que hay cantones en donde no les interesa lo que pasa a nivel nacional? O sea, si yo he recorrido el país, hay lugares donde no se sabe qué pasa a nivel nacional. ¿Que no les importa? Yo digo en mi propia ciudad, en Cuenca. Allá lo que pasa en el país, ¿sí? Eso es lo que no se ve desde Quito. Y muchas veces, en cambio, desde Quito, también vemos cómo interpretamos los territorios desde nuestra forma de ver, pero sin entender las diferencias. Entonces, creo que la diversidad, el reconocer en un modelo de gestión la diversidad, va a ser que los ecuatorianos que viven en los cantones más lejanos se sientan identificados con el país. Entonces, antes de que no, yo sé que usted tiene que salir, doctor Altamirano, un último mensaje. Usted es de los ganadores y es de los ganadores que se va a posesionar y que pasa del 40%. No es de los ganadores, como decíamos, que están en el 20, que compiten con el que está al ladito, no más. Tienen casi la misma representación. Un mensaje de este éxito que usted ha tenido y que desde el centro del país nos convoque a construir, ¿qué? Gracias por la última pregunta. Entiendo que Paul todavía... Sí, a él también le vamos a hacer unas últimas, unas últimas dos, como decías. En primer lugar, yo he partido de que no existen pérdidas o fracasos de la vida. Existen oportunidades para aprender, para adquirir experiencia y fortalecernos más. Eso lo podemos hacer no solamente como seres humanos, sino además como sociedad, como Ecuador. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en donde, como había manifestado, es un gran reto. Y no solamente para las autoridades electas, sino para todos los ecuatorianos como país, como esta organización jurídica política, dar un paso que nos permita salir de esta crisis económica, política y social en la cual nos encontramos. En ese sentido, yo sí pienso que desde las localidades debemos de aportar para el desarrollo y el agradecimiento de todo el Ecuador. Yo he manifestado que nosotros debemos no olvidarnos del pasado, pero sí aprender del mismo. Y en el caso particular de Ambato, consolidadamente lista 63, nuestro anhelo es hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador. Nosotros queremos llevarle Ambato al mundo y traerle el mundo a Ambato. Bajo esa perspectiva podemos aportar al desarrollo y el engrandecimiento del Ecuador para hacer del Ecuador el gran país de toda Sudamérica. Sí se lo puede hacer. Hay planteamientos muy interesantes y muy respetables como los de Paul. Hay que discutirlos. Eso yo pienso que implicaría una reforma, no solamente el modelo de gestión, sino hasta cultural. Pero claro. Pero ese tipo de planteamientos hay que discutirlos. Hay que analizarlos. Porque caso contrario, seguimos en el ostracismo. Solo fíjate, Javier, si me permiten. Hay que cambiar la cultura de que todos los, digamos así, todas las provincias, las ciudades, lo que hacen es normalmente pedirle a Quito y a Guayaquil, pedirle a Quito y a Guayaquil, pedirle a Quito y a Guayaquil. Y esa no debe ser la lógica. La lógica cultural debe ser de cuánto yo aporto y qué yo hago por mi país. Y cuánto le doy a mi país. No solo en términos económicos, sino en términos sociales, en términos políticos también. Así que en ese sentido estamos dispuestos a trabajar por Ambato, por los damateños, y poder aportar, por supuesto, al fortalecimiento y al engrandecimiento de todo el Ecuador. Javier, muchas gracias por acompañarnos, por venir. Esta casa está abierta, cuando haya algo que discutirlo, para revisar, para ver éxitos en estas funciones que se las ha buscado. Felicitaciones por el tercer guagua. Y estaremos conversando. Ha estado con nosotros Javier Altamirano, el alcalde electo de la ciudad de Ambato. Y continuamos con unas dos últimas preguntas a Paul Carrasco, el presidente de Juntos Podemos. Un gusto. No, un gusto. Gracias. Gracias. Se perdieron los grupos nacionales, están localizados por sitios. ¿Hay cómo recoger, por ejemplo, lo que ha pasado en Tunkuragua y decir, oigan, cada uno, cada uno, no, veamos si Juntos Podemos. Sí. A ver, yo creo que por eso nos llamamos Juntos Podemos, ¿no? A ver, a mí me parece que efectivamente lo local tomó fuerza en estas elecciones y los movimientos locales tomaron fuerza. Ya. Pero también es cierto que son dos momentos distintos, ¿no es cierto? Una es una elección nacional, como la de la presidencia y la de las asambleas, y otra es la local, donde la gente vota por sus liderazgos. Y en algunos casos, y en este momento, y me parece bien, y yo, por ejemplo, creo que en Cuenca, le felicito a los cuencanos porque tomaron su decisión. Si no, si bien el 80%, el 70% no votó por el actual, el alcalde ganador, sin embargo, sin embargo, es bueno que la gente vea lo local, vea sus liderazgos locales. Ahora, las fuerzas nacionales definitivamente no desaparecen, ¿sí? Y lo interesante de esto, por ejemplo, son necesarias, son necesarias porque el país necesita también. Para articular lo nacional. Pero claro, el país necesita articular lo nacional a través de movimientos políticos nacionales. Y lo interesante aquí, en estas elecciones, es que hay dos movimientos emergentes. ¿Juntos Podemos? ¿Juntos Podemos? Sí. O sea, queda Partido Social Cristiano, creo, Partido Social Cristiano, creo, Alianza País, digamos, ¿no es cierto? Y claro, ahí, Juntos Podemos y Democracia, sí. Que son dos movimientos emergentes y nosotros nos consideramos desde socialdemócratas, ¿sí? Y desde esa posición, lo que vamos a hacer es darle realmente un planteamiento a nivel nacional al país. Para desarrollar una propuesta alternativa, una propuesta alternativa que venga desde lo local. Nos vamos a considerar un movimiento que recoja lo local, que sume la diversidad de los jóvenes, que quieren las mujeres, desde los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero incluso, ellos piensan distinto desde su cotidianidad marcada por lo local. Y esa experiencia, alguien le podría decir, oiga, pero en Cuenca y en el Azuay, donde usted ha tenido grande influencia, no logra pegar este discurso. ¿Cómo construirlo para que a nivel nacional sí pegue? Yo creo que, a ver, yo creo que hay que estructurar una propuesta desde abajo, efectivamente. Pero mi experiencia y mis años me dieron de que definitivamente creo que el impacto es desde el cambio del modelo de Estado central. Es decir, necesitamos un gobierno, un ejecutivo y una asamblea que se acerque más a la gente, más al territorio, y que desde allí imponga unas nuevas reglas o unas nuevas políticas públicas. Que sintonice con lo que está pasando allá abajo. Y de alguna manera eso hará que efectivamente cambien las cosas, que cambien en los territorios, que los territorios tengan desde lo local una nueva visión. Es decir, para ser claros, si tenemos un presidente... ¿Va a cosechar todos los locales? ¿Lo local usted va a recorrer el camino? ¿Va a invitarlos? Yo primero estoy agradeciendo ya a la gente, vamos a juntarles, vamos a caminar, empiezo a caminar ya el país, a agradecerles, a visitar a la gente, y sobre todo quiero mandar un agradecimiento a todos aquellos de nuestro movimiento de Juntos Podemos, que han hecho que lleguemos a este sitial, ¿no? Que trabajaron duro, sin plata, sin recursos, solo con corazón, con conciencia, porque esto es un movimiento nacional voluntario, que en esa línea va a construir una propuesta para el 2021, que efectivamente nazca de las realidades de los diferentes grupos, pero también de las realidades locales, y que nazca del corazón del país. ¿Va en busca de la presidencia de la república? Nosotros, pero por supuesto, por supuesto, claro. ¿Van a construir eso? ¿Usted sería el candidato? No necesariamente. No necesariamente, no sabemos, ya definirá el partido. Tenemos cuadros como Juan Carlos Solínez, que a la final es un quinto, un hombre... Las gentes que emergen con más fuerza también. Sí, hay tres candidatos que han posicionado, no han tenido éxito, digamos, como... Pero están posicionados en el debate, en la propuesta. Juan Carlos Solínez definitivamente es uno de nuestros cuadros. Cleber Jiménez también es uno de nuestros cuadros. Cleber, Cleber es uno de nuestros... ¿Participó con... Él es de Juntos Podemos, efectivamente. ¿Un movimiento local? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Un movimiento nacional? Él es Juntos Podemos. Ah, ya, ya. Él es Juntos Podemos. Y gana la prefectura. Y gana la prefectura. Y gana la prefectura. Pese a... Sí. A lo que su partido... Fue muy duro, muy duro, sí. Pero gana la prefectura. Cecilia Calderón de Castro en... O sea, nosotros hemos rescatado la juventud, ¿sí? Pero también hemos rescatado la experiencia, ¿sí? La diversidad. Y, claro, nosotros vamos a la presidencia de la República. Eso está claro. ¿Con quién? Tenemos cuadros y en los próximos días, en los próximos meses, presentaremos todo nuestro grupo de gente. Incluso gente nueva que nos ha pedido ya venir a Juntos Podemos. Y para nosotros es un gusto. Un gusto que venga gente... Dejada la prefectura, va a dedicarse entonces a la construcción. Yo estoy ya fuera de la prefectura, estoy fuera de la política cuencana, ¿sí? Le agradezco el apoyo siempre a Cuenca y efectivamente estoy dedicado a... A la construcción. A la construcción del movimiento a nivel nacional. Y para nosotros es un gusto que gente nueva venga. Y fíjese usted, ¿cómo rompemos paradigmas? Alguna vez fui criticado incluso aquí en Quito. Nosotros tenemos gente de diferentes tendencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente, sí, recogemos la articulación, recogemos y tratamos de articular desde las diferencias. ¿Sí? Claro. Esa es la lógica. Y no desde las semejanzas. Exacto. La democracia pasa por eso. Fíjese que tenemos incluso una figura, eso es que si usted no está de acuerdo, si usted no está de acuerdo en una posición que el partido ha tomado, por ejemplo, nuestros dos asambleístas, ¿sí? Entonces, si es que uno de nuestros asambleístas no está de acuerdo, puede acogerse a una figura que se llama el caucus y dice hasta por tres veces. Por esta vez no me acojo a la decisión del movimiento y pongo mi posición, voy a votar como yo quiero. Esas son las diferencias, ¿sí? Y esa es la diferencia de un movimiento alternativo y emergente que obviamente se pone en cuarto lugar a nivel nacional porque piensa así. Sí, porque da... ¿Quiénes son los tres asambleístas, perdón, Paul? Nosotros tenemos dos, dos, Rocio Verde Soto y Fernando Burbano, ¿no? Ah. Sí, entonces, efectivamente son parte de un proceso de construcción que estamos haciendo y que a la final recogen esa diversidad. Ahora, fíjese usted, tenemos gente que viene de la tradición de la extrema izquierda, pero también tenemos gente que viene del centro y de la derecha, para hablar en términos tradicionales. Nosotros nos consideramos demócratas, ¿sí? Y ahí cabe. Y ahí cabe todo el mundo, somos pluralistas y fundamentalmente, ¿sí? Si pensamos en construir un Estado alternativo que no base su desarrollo solo en el petróleo o en la minería. Eso debería ser reserva y deberíamos ponerse garantía en un banco al Fondo Monetario Internacional para que nos den crédito por eso, si algún día hay que sacarlo. Yo creemos en un Estado alternativo basado fundamentalmente, sí, en el esfuerzo humano. Muchísimas gracias, Paul, por compartir estas ideas, por evaluar lo que ha pasado. Y una última cosa, le diría, ¿usted cómo votó por el tema este del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, yo escogí realmente... Escogió nombres. Sí, escogí nombres. ¿Cree que debe existir eso? No, no debería existir. No debería existir. ¿Y como partido, como movimiento, van a plantear algo para eso? Nosotros estamos conversando y analizando. Este momento está estructurado, ¿sí? Y efectivamente no creo que haya las condiciones como para... ¿Cree que no para eliminarlo? Para eliminarlo, no creo que haya las condiciones. Sin embargo, esa es mi visión. Sin embargo, nosotros sí estamos claros en que efectivamente la participación... Primero, el Consejo de Participación siempre se va a politizar, a partidizar. ¿Quién quiera que llegue? Y luego, nosotros que creemos en la participación social, que es uno de nuestros componentes estratégicos, sostenemos que la participación no se puede institucionalizar. La participación tiene que nacer desde, sí, puede ser desde el Estado, pero en términos, sobre todo, de espontaneidad de los diferentes grupos sociales y desde la sociedad civil, que es la que debería realmente desarrollar espacios de participación. Muchísimas gracias, ha estado con nosotros el ex-prefecto de la SOAI y presidente de Juntos Podemos en esta mañana, además de la visita de Javier Altamirano, alcalde electo de la ciudad de Ambato. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.